Aura 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 Vamos con un paseito al campo Aura Giro de dama y redonda Aura Continuamos con una carnita al hombro Ellas a nosotros Aura Nosotros a ellas Aura Doble carnita Aura Paseito al campo Aura Prepararse para pabellón Pabellón a las dos de Aura 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 Paseito al campo saludo final y viva la patria y